Amigos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video de probadera y en esta ocasión tenemos algo que habíamos publicado anteriormente pero ahora decidimos hacerle su video, su prueba de probadera que es esto de por aquí, que es un plato de Ulises que aquí adentro una papa rellena, una papa rellena de asada de las carnes asadas mamá Alicia, como les dije ya lo habíamos hecho pero aquí arriba lo vamos a etiquetar para que vayan y vean que más tiene y esta papa o este paquete lo que te incluye es una bolsita con una cuchara, un tenedor y una servilleta una salsa de jitomate picado, un poquito de guacamole salsa verde, salsa roja y cebolla con, creo que tiene vinagre limón no me acuerdo muy bien pero ahorita vamos a probar todo esto también incluye incluye una cebolla asada y un chile asado también este lo voy a poner por aquí y deje que me abro el protagonista de todo esto que es una papa, que a la papa le ponen queso, lo ponen a derretir con un buré de papa y le ponen la carne asada arriba y se ve más o menos pues así pero como ya se la saben siento que ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que dije esto pero vamos a ir a sus tomas perronas, yo creo que ya va a estar todo preparado para cuando ustedes vean esta toma perrona le vamos a poner todo esto y así que vámonos y después de esas tomas super chidas, super perronas vamos a proseguir con... ah porque no les dije, este paquete te lo mandan con una bolsita de totopos dice tostadas, el huichol, me agarré tortillas, te mandan tus topos se me hace una buena idea ¿no? porque miren ahí está, está chido porque vamos a probar ahora sí esta papa bueno, otra vez porque como les dije al inicio ya habíamos hecho una publicación de estas papas de ahí de esas carnes asadas pero nomás fue como que una publicación ahora decidimos hacer el video para que todos ustedes también la conozcan para que también se les antoje y vayan al facebook que está aquí arriba de carnes asadas mamá Alicia y pues le pidan la suya, fíjense nomás chéquense nada más lo que vamos a probar papa, carne asada, guacamole, cebolla porque vean nada más lo que vamos a probar espero que se les esté antojando que se vea chido porque desde aquí yo lo veo muy bien y ahora sí salud a ver, ahí va pues sí o sea, esta papa como ya les dije ya las hemos probado pero es que están la neta están bien chidas no es por nada pero fíjense vamos a ver este es la papa pero es puré pues como un puré de papa o sea, sabe a mantequilla con queso gratinado y pues ají qué puedo decir nada ahora sí les quedó muy buena muy chida la cebolla que la morada no sé si dije hace rato pero creo que dije vinagre y limón no sé pero sí, sí tiene vinagre es como curtida se puede decir con, pues con su vinagrito que combina muy bien con el guacamole que con el guacamole no hay falla si le pones guacamole a tu carne le das como que el punto extra pero pues voy a volver a probar porque a lo mejor ahí no me quedó muy claro el sabor del guacamole con la carne asada digo, no sé ¿verdad? y pues déjenme probar de nuevo ahí va y déjenme, les repito carne asada puré de papa con mantequita cebolla encrutida guacamole un chile asado una cebolla asada una bolsa de totopos ¿qué más quieres? porque no, con eso ya la tienes la tarde hecha ponte unas películas y con esto porque bueno, va en nuestra prueba de probadera a esta papa le vamos a estar poniendo un 10 yo creo que sí porque fíjense vamos a hacer una prueba producción ¿cuánto le vas a poner? y sin probarla así todavía un 12 un 12 sí están súper ricas y ya se me tocó y como ya se le antojó también le voy a pasar de mi totopo y vean nomás lo que yo voy a dar para que también coma prueba déjenme eso me paso porque vayan ahorita en este momento entre bueno, no en este momento cuando se acabe el video entren aquí arriba al Facebook de las carnes asadas mamá Alicia y pónganle un comentario los reto a ustedes también este video los reto que le pongan un comentario acabo de ver un video de las papas asadas y quiero pedirme una de esas que está altamente recomendada en nuestra prueba un 10 y un 12 que más quieren ¿verdad? miren carne asada y pues de estas papas también tienen de arrachera de chorizo y creo que también de chorizo verde o te puedes pedir las tuyas combinadas de la asada con arrachera asada con chorizo o no sé como tú quieras pídetelas también si no te gusta la carne si eres más vegetariano también pura papa ve al Facebook que está aquí arriba yo lo he repetido muchas veces ve, síguenos síguenos a nosotros también porque nuestra parte ya te la sabes déjanos un like un comentario comparte y todas esas cosas y nos vemos hasta el siguiente video de probadera porque voy a seguir probando ahí se ven ahí se ven chau chau